Yo creo que Barcelona puede funcionar mucho como una capital de emprendimiento porque lo más importante que tiene, aparte de su gran atractivo turístico, es el carácter de la gente. Y esto es algo que estoy descubriendo en los últimos meses en los que he comenzado a emprender. He tenido muchas facilidades a la hora de contactar con gente que me ha ayudado y me ha aportado conocimientos suficientes como para desarrollar bien mi proyecto. El género femenino en especial tiene mucha imaginación. Normalmente somos bastante arriesgadas y nos gusta darle un poquito de vida a las cosas. Yo creo que somos muy ingeniosas y que es importante que nos atrevamos a comenzar a emprender. Yo voy a explicar mi experiencia como joven emprendedora, hace poquito que he comenzado a emprender y me gustaría intentar fomentar este impulso de comenzar a emprender cuando tienes una idea que en un principio no es nada pero que con un poco de intención e ilusión puede convertirse en algo grande.